Muy buenas noches. Hoy vamos a explicar cómo va a ser la logística de mañana Luma es basura y de basura combativa. Le vamos a explicar cómo el pueblo va a ir a manifestarse frente a la fortaleza, a llevar allí todos los enseres electrónicos que han sido dañados y averiados a causa de la mala administración del sistema energético que tiene Puerto Rico, quien es liderado por el gobernador Pedro Pierluisi y quien es ejecutado por Luma. Mañana es un gran día. Si usted quiere acabar con los problemas que tiene este país no es fácil, son muchos, pero podemos comenzar con uno bien importante que es el energético. Mañana usted lleva allí el enser. Si no puede, porque es muy pesado, es bien importante que simplemente lleve una foto con el costo de su artículo y el pueblo de donde usted reside. ¿Por qué esto es importante? Sencillo. Ustedes confían en Luma. Ustedes confían en los números que le da el gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Usted confía en el gobierno. ¿Verdad que usted no confía? Pues como usted no confía, nosotros como pueblo tenemos que comenzar a tener unas métricas y poder tener una data empírica que vaya indebatiblemente contra la mala administración de estas personas. Así que allí van a haber unas personas que se dedican al reciclaje, van a haber unos contenedores y se va a estar llevando un conteo de los equipos, el costo y todo lo que usted lleve allí va a ser reciclado. ¿Por qué? ¿Por qué estos malandrines importadores que nosotros tenemos en Puerto Rico durante décadas y los cabilderos han controlado el sistema y el gobierno para que Puerto Rico no tenga una industria de reciclaje? Que no se puede obtener ni tan siquiera materia prima porque ellos tienen que continuar importando sus productos. Así que es doblemente combativo. Vamos a llevar un mensaje para el reciclaje, para combatir este problema que nosotros tenemos y que el mundo vea lo que a usted le está ocurriendo. Hay que sacar el problema de aquí porque estas personas temen cuando el jefe los regaña. Así que mañana va a estar allí CNN y usted vaya porque es a usted quien lo van a entrevistar y usted le va a decir todo lo que le está ocurriendo. Todo. Costo, lugar donde reside, para que ellos lleven el mensaje al mundo de que aquí los puertorriqueños están secuestrados con un sistema energético que es mediocre, que no funciona. Ah, muchos le decían a ustedes, mira para allá, van a contaminar el ambiente. Tanto que hablan de cuidar al medio ambiente. Le dijeron a ustedes que los artículos van a ser reciclados, que allí van a haber contenedores y que va a haber un personal para manejar todos los artículos. No, no le dijeron eso. ¿Por qué? Porque les encanta la desinformación. Nosotros agradecemos las críticas constructivas, pero también tenemos que informar lo que es la desinformación. En Puerto Rico está el que protesta en sus casas y no sale a la calle a protestar y está el que protesta del que protesta, pero también está el que decidió hacer un cambio, el que decidió rescatar este país porque a nosotros no nos tienen que sacar de aquí. Y como siempre los fotutos dicen que lo vamos a hacer mal, denle una demostración mañana de que si nosotros podemos hacerlo de una forma correcta y poder tener unas métricas para poder acabar con la desinformación. Y para eso los necesitamos a ustedes. Necesitamos que si usted no puede ir, mínimo, le saque una foto, le saque una foto a su convencer que ha sido dañado y que cuando ponga esa foto le ponga el hashtag Luma es basura o hashtag basura combativa. Y nosotros vamos a estar generando esas métricas en conjunto con la encuesta que está llevando el urbanista que no toma 50 segundos en llenarla y aplicarla. Ya vieron que sí se puede, que lo que no se puede es continuar con el miedo que evita que el pueblo levante su voz para que así se genera un cambio. Porque si el miedo controla tu mente, te aleja de los cambios y lamentablemente la sociedad no progresa, que todos los países nos han pasado el rolo y nosotros continuamos hacia atrás, pues esos tiempos acabaron y nosotros una generación nueva con formas distintas vamos a poder cambiar y transformar nuestra forma de vivir. Es bien importante que ustedes lleven sus artículos allí. Mire, lleve el escombro que usted tenga que se haya dañado. Si es algo liviano, usted lo lleva allí. Si es una nevera grande y usted no la puede llevar, no la lleve, pero lleva su foto con el costo y el lugar donde usted vive y nosotros vamos a generar esas métricas. Y yo les aseguro que esto va a cambiar. Hay que acabar con el miedo. No tengamos miedo. Vaya allí mañana y explíquele a la presa internacional qué es lo que usted le está pasando. Cómo es que hay hospitales que se le va la luz. Cómo aquí simplemente nos han secuestrado y esto no puede ser. Dicho eso, ahora vamos con la corrupción de estos malandrinas. Miren. Ustedes vieron que hoy el alcalde de Bayamón, el gran, ni su nombre voy a mencionar, porque estos son los que deben ser reciclados, pero como son altamente contaminantes ni en vertederos se pueden depositar. Un saludo a Cashmelo Maceta. Mire, Puerto Rico tiene un nivel de corrupción bien grande. Eso todo el mundo lo sabe. Pero cómo es que estas sabandijas lo han hecho. Sencillo. Hace como cinco meses les dijimos a ustedes que el alcalde de Bayamón estaba en la mirilla. Ayer se declara culpable, culpable el contratista del municipio de Bayamón, el cual se reunió con el alcalde de Cataño, que estaba alambrado. ¿Y qué pasó? Ramón Luis de pronto le viene a la mente. Espérate, si es que el contratista que hace más de un año ha sido acusado por corrupción es el contratista mío. Espérate, se declaró culpable. ¿Qué voy a hacer? Vamos entonces a eliminarle los contratos porque él no lo sabía. Él no lo sabía. Todo el país lo sabía, pero él no lo sabía. El pobre Ramón Luis, bendito. ¿Y qué pasó? Luego. Ah, que después de eliminarle los contratos para no decir nada y no decirle nada a la prensa y no darle cara al país, le dio COVID. Le dio COVID al alcalde de Bayamón y se encuentra ahora distanciado. Tiene ahora un distanciamiento físico, social y de todos los distanciamientos habidos y por haber. Alcalde de Bayamón no te va a salvar nadie. Te puedo recomendar que te busques una nueva, este, la que brega, una publicista que te haga un buen trabajo. Porque los publicistas que tú tienes con lo que tú acabas de hacer hoy, te acabas de tirar a los leones tú mismo. Y yo no es que me alegre, pero me pongo contento porque hace meses veníamos señalando y se burlaban. ¿Cuántas veces le dijimos los tenemos a todos juntos comiendo para ellas? ¿Vieron? Estas personas lo que hacen es, tienen unos contratistas en los municipios que estos contratistas ejecutan obras a sobreprecio. Obras a sobreprecio. Y también hay unos kickbacks y ciertas cosas. Pero ¿qué es lo más interesante? Que mucho del dinero llega a unas personas que trabajan con imprentas. Estas personas les generan, ¿ustedes se acuerdan cuando WandaVasque, todos los políticos del PNP, del PNP, llegaban con todas sus guaguas forradas con unos covers que tenían toda una promoción? Pues todas estas personas están envueltas en el mismo esquema. Porque Oscar Santamaría, el basurero, esa sabandija, él, en conjunto con otras personas, se encargaban de esto. Y los tenemos a todos juntos en fotos porque ahora como tienen temor, borraron hasta la cuenta. Siendo tan anormales que hasta la casa en Bayamón pusieron en venta. ¿Por qué? Porque saben que los tenemos agarrados por el mango. Ellos saben que tenemos el kickback de las piscinas. Ellos saben que, como dijimos la palabra para ella, empezaron a borrar todo. El que le corría la campaña al alcalde de Cataño, al alcalde de Guaynabo, al alcalde de Tuabaja, al alcalde de Aguas Buenas, al alcalde de Sidra, al representante, a la representante de Bayamón, no se me olvida el nombre de ella ahora, a Jennifer González, al alcalde de Bayamón, a Cashmelo Maceta, a toditos, eres el mismo tipo. El mismo esquema, son los mismos corruptos y los mismos malandrines. Y no, nosotros no somos el Ostradamo, no es que adivinamos el futuro, es que hacemos el ejercicio que durante décadas aquí pudo haber hecho todo el mundo porque tienen los recursos del mundo. Y nadie lo hizo. Porque unos luchan y otros se acomodan. Y nosotros venimos aquí a acabar con esta sabandija. Y cada vez que ustedes comparten los videos que nosotros hacemos, ustedes están acabando con esa sabandija. Por eso tienen miedo. Y los ves corriendo ahora en las redes y en todas partes, cayéndonos arriba. ¿Por qué? Porque como no hay un argumento que debata lo que nosotros les estamos exponiendo, pues entonces la burla, el insulto y todo lo que ustedes ven, porque tienen miedo. Hay unos molestos. Ay, que mira cómo le habló sucio a Carmelo Río. Sucio a Carmelo Río. Si tú decir el nombre a esa persona, hace que tú te ensucies tu boca. Entonces él va a la radio a menospreciar a los agricultores, a burlarse de mí, y yo me tengo que quedar callado. No. No. Y no. Estas sabandijas van a tener que aprender que el pueblo no los respeta como político, como ser humano. Claro que sí. Sale de ahí y le tenemos el respeto al mundo. Mientras sean políticos, no los respetamos a ninguno. No. Esto, lamentablemente, tiene que ser así, porque estos son los mismos que te han faltado el respeto constantemente. Y luego van y se burlan de usted, comiendo langosta, comiendo risotto, comiendo de todo. Y usted en su casa, pasando penuria. Esos tiempos acabaron. Así que mañana llegue allí a la fortaleza. Vaya allí. Dígale al gobierno, nosotros no tenemos miedo. Esto se va a reciclar. Se va a hacer un conteo que ustedes no tuvieron la capacidad de hacer. Agradecemos a todos los que se han sumado a este esfuerzo, que son un montón. Y les agradezco a los que lo hicieron hoy, que no voy a decir sus nombres, pero pensé que no lo iban a hacer. Gracias por haber entendido que esto es una pelea de pueblo y que nosotros no tenemos nada en contra de ustedes. Siempre van a haber diferencias ideológicas y todo lo demás. Pero cuando buscamos el mejor futuro para un país, estamos dispuestos para hacer todo lo que tengamos que hacer. Y ahí vamos a estar siempre presente. Mañana usted llega a la fortaleza. Desde 5 de la tarde a 8 de la noche se va a estar haciendo la recolecta, el depósito y el conteo. Y serán llevados los materiales para ser reciclados. Pero usted puede llegar a la hora que usted quiera. A las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12. O sea, si usted no puede llegar allí, usted coja el encel y se lo lleva a las oficinas de Luma y ponga importante la foto con el número de teléfono. Perdón, la foto con el costo, el nombre del municipio donde usted es. Y pone los hashtag Luma es basura o hashtag basura combativa. Así nosotros podemos llevar una métrica y le vamos a dejar un ejemplo al mundo de que los puertorriqueños sí saben hacer las cosas de forma organizada, llevar un nivel mucho más alto y de esta forma derrocar al abuso constante que se ha tenido contra un pueblo que ha decidido decir basta contra quien quiera y contra quien no quiera. Pero nosotros vamos para adelante, siempre para adelante. A todos los que han sido parte de este esfuerzo, le damos las gracias. Mañana vamos a estar allí, esperemos que todos estén, porque si usted quiere que el gobierno lo respete, usted se tiene que dar a respetar. Y mañana es un buen día. Esto no importa si usted es PNP, si usted es popular, si usted es independentista, si usted es cualquierista. Esto es por tu país, por tu hijo, por tus nietos y por las próximas generaciones. Piensa en eso primero y después podemos pensar en lo otro. Pero si no tenemos un país en orden, pensar en cualquier otra cosa, terminarán un desastre y no lo vamos a permitir. Para adelante, siempre para adelante. Mañana para Fortaleza, lleve su encel. Lleve su encel y no tenga miedo por el que le diga que no se puede, porque sí se puede. Y usted también va para adelante, siempre para adelante. Buenas noches.